Hey que tal chicos, yo soy Protifery y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Luis Miguel, falla este corazón, siempre lunes 89 A través de nuestras pantallas, siempre lunes, pero me gustó esta onda, pongamos algo más ranchero, algo de Cuco Sánchez, maestro A ver, a ver, me fue poniendo uno más apriento, esto está bonito Estaba de bronceado, ¿no? Estaba de bronceado A ver, tú conmigo, tú conmigo Y tú que te creías El rey de todo el mundo ¿Sabes qué? Pero estaba fúlpuro en cielo, ¿no? Estaba, sí, súper fúlpuro Él es súper jovial y tiene una actitud tan galante, ¿no? Sí, total Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿Qué agarra? Amén Aquello Pero queda No, es súper bueno Mira acá ¡Fúlpuro! Qué lástima me da No lo sé, pero él vi mi igual ¿Qué es lo que hemos hecho? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Grito corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que es? Las canciones que no, no eran de él No, imagínate, si lo hubiese sacado ¡Qué loco! Que llores y te humilles La vida es una ruleta En que apostamos todos Y a ti te habría tocado Nomás la dejarás Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volcado Fallas del corazón Ese llanto que tiene desde el otro No vuelvas No vuelvas a apostar Me ha quedado de lujo Espectacular Sí, me ha quedado de lujo La canción de Luis Miguel hay que disfrutarla La canción de Luis Miguel Qué leal te canta mi causa La canción de Luis Miguel La canción de Luis Miguel La canción de Luis Miguel